Bienvenido a la asignatura legislación minera. La asignatura corresponde al área de cursos electivos. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar las normas legales en materia de minería y medio ambiente para la industria minera. Los fundamentos del derecho minero para las actividades de la industria minera comprenden la jerarquía de normas legales, el reglamento sobre diversos títulos, reglamento de procedimientos mineros, formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal y su reglamento, la ley que regula el cierre de minas y su reglamento y la ley número 28271 que regula los pasivos ambientales, regalías y canon minero. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar todos los procedimientos mineros de la ley general de minería, el decreto supremo número 0492-EM de la ley número 27651 de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal y su reglamento, decreto supremo número 013-2002-EM. Iniciamos legislación minera, esperamos colmar tus expectativas. Ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.